Hoy presentamos Fangami Consoles. ¡Empezamos! Bueno, aquí tenemos otra consola con ventilador, pero la diferencia que tiene, tiene ciertas diferencias aquí, vamos, se pone aquí la capacidad, tiene larga capacidad, tiene tres modos de velocidad y HD Color Screen, o sea, pantalla en HD, que no dudo que sea HD en la pantalla. Bueno, tenemos aquí que se despliega a 180 grados, este es lo mismo que yo he traído hace un par de, hace bastante tiempo, pero que se despliega entero, el modelo 1D, aquí están los colores, que me he pillado en naranja, bueno, arriba solamente tenemos aquí lo que es el fan, el modelo y todo eso, más o menos, que es una consola con 500,1 y luego aquí, pues, tenemos una cirigrafía con las cosas que tiene, más o menos. Vamos a ver, es decir, luego voy a poder, pues, tenemos aquí un poco de cualidades, modelo y todas esas cosillas, y dos sellitos pertinentes de todo. Así que vamos a abrirlo y vamos a ver lo que encontramos. Y aquí tenemos la consola, la superconsola, tenemos una superconsola por aquí, una huevera por allá, y un cablecito por ahí. Mis instrucciones, las instrucciones son estas que tenemos aquí atrás. Vamos que esta y la que tenemos aquí pegado. Estas son las instrucciones, así que ya se ahorra hasta el papelito de instrucciones. Tenemos un pedazo de cable de carga para conectarla con el USB del ordenador o la del móvil o la de la televisión, donde tengamos un USB. Vamos que no se va a perder mucho la consola por ahí, el cable de carga. Un cablecito ahí cortito, que no se pierda. Y ahora vamos a ver lo que es la consola. Tenemos la consola que ahora mismo está plegada. Y plegada, pues lo tenemos así, que es como si estuviera la mitad, puesta aquí delante el ventilador. Y poco más. Vamos a desplegarla, que hace esto. Y ya tenemos la consola desplegada. Tenemos por delante, tenemos unos controladores que todo está todo goma. Goma, 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 todo goma. Tenemos aquí el encendido y apagado. Tenemos aquí el pisceles. Tenemos aquí el Star, creo. Y tenemos aquí el sonido. Luego, estos contactos goma, completamente. Luego tenemos aquí la entrada para recargar. Se supone que lleva una batería grande, no la lleva tan grande realmente. Luego lleva aquí la pantalla. Y arriba tenemos el ventilador, con una bisagra por medio. Bueno, lo bueno de la bicicleta es que tú la puedes estar jugando así. Y ponerte así para darte el aire. Luego, en este lado, pues tenemos el botoncito del ventilador. Que si le damos una B, va a uno. El siguiente B, dos. El siguiente B, tres veces. Y el siguiente B, para otro medio del ventilador. Aquí tenemos una entradita para ponerla, para ponerla a la correita. Y poco más. Bueno, aquí para cargarla. Y luego, por este tiempo, tenemos la entrada de aire del ventilador y la salida del octavo. Vamos. Vamos a probar el ventilador. Este es por uno. Este es por dos. Y este es por tres. Hace un poquito de ruido, la verdad. Da un poquito de viento. Un ventilador pequeñito. No mucho. Si te calienta la gráfica, la puedes meter allí, metido en medio del PCI Express allí, para refrigerarla. Y si le damos a que ves, pues se para. Estoy independiente de la consola. Luego, para encender la consola, tenemos este botón. Que hay que pulsarlo durante varios segundos. Y enciende la consola. Y para apagarlo, pues, lo mismo. Así que vamos a encender la consola. Que vamos a hablar por la consola. Tenemos el típico plástico de este que se quedan aquí. Ahí. Ahí. Bueno. Vamos a estrenarlas. Estrenarlas. Es decir, quito. Y aquí quitárselo. Ahí va. Ahí ya nos estrenamos. Ya tenemos ya estos. Ya completamente. Y podemos. Vamos. El encendido y apagado este. Y vamos a situar la consola para que se pueda ver lo que lleva. Bueno. Ya tenemos aquí la consola. En detalle. Tenemos aquí dos opciones. Opción en inglés. Opción en chino. Así que le damos a estar. En inglés. Y tenemos aquí un menú de 500 juegos en uno. Vamos a darle. Pum. Y vamos a ver los jueguecillos que te trae. No, perdón. No, perdón. Lo daste el chino. Chino no, por Dios. No. No. A un día los chinos nos invadarán completamente y tenemos que empezar a aprender mandarin. Venga. Aquí. Ahora está el todo en inglés. El 50 en uno. Bueno. ¿Qué tenemos ahora por aquí cerca? No. Vamos a parar. Y vamos a ver lo que te trae. Muchos de estos juegos serán repetidos. De los 500. Así que. Así que. Más o menos no podemos tener ni idea de lo que te trae. Aquí voy demasiado rápido. Lo podéis dar de pausa. Vamos a poner un multiplicador inferior. La música raya bastante. Porque es la misma música de una canción famosa pero repetida una y una y otra vez y una y una otra vez. No. De los tantos 주세요. No. La música raya bastante la que te trae. Estamos de pausa que usamos tus genes y destinos. La música raya bastante y uillas y respira. administración anteriores empezamos a Liar parte por darle masa por la imagen. Y ya hemos llegado al final Así que vamos a empezar a coger Unos bien aleatorio Y aquí tenemos un esnobro Y vamos a coger un esnobro Vamos a echarlo un poquito para atrás Ahí tenemos el esnobro Este es para jugarlo bien en dos jugadores No en uno solo Vamos a echarlo un poquito para atrás Tenemos aquí Y ya hemos marcado Y a ver que yo voy a ir en todo Y ya hemos marcado Y ya hemos conseguido dos pociones Por fin de siglo Vamos a Uy que rata no da mucho Mucho de eso Me voy a dar el preparo que caiga todo No te escape No te escape Vamos a probar tu juego Con estos botones de goma En menos un poquito raro También la posición que yo tengo Para que ustedes se puedan ver la cámara También Es raro también Vamos a resetearlo Vamos a ver otro sim Aleatorio Carateca Carateca Vamos a ver carateca Gente Ya está Aquí está Y nos vemos Quieto Ya está ¿Cómo se celebra Dejarate el sonido este de ola de mar que supone que ya está bien me voy a cargar ya aquí en el siguiente, aquí en el siguiente aquí en el siguiente a ver, he perdido el oponente me voy a defender el juego y andando, afuera está también guardia como que alguien le va a atacar pone guardia cuando haya alguien delante, ¿no? vale, sí vale, dale, dale ahí, dale ahí mira, auto mencilla mira, auto está saliendo en mi nueva y ya me ha matado bueno, vamos a otro juego así de manera aleatoria bueno, vamos a ver mi amato, digo tenéis ya abierto el lado de arriba entonces hay que coger las cosas no es normal que el enemigo aquí no conoce que se puede ir al final de la pantalla y dar la vuelta y no, ya estaréis perdido bueno, vamos a dejarlo aquí vamos a apagarlo bueno, lo vamos a apagarlo apagarlo es que a ver, en vez de poner un botón de apagado para encenderlo hay que pulsar 3 segundos y para apagar los otros 3 segundos un poquito un poquito de eso los botones son un poquito de goma entonces parece que está hecho para para la piscina o para tus manos durosas para el verano porque con el ventilador ahí el ventilador hace bastante ruido este es el volumen de la máquina vamos a orar la red también tenemos la rabia hoy tenemos el fondo que vamos a hacer pero vamos esto es lo que tenemos y esto es lo que y hasta aquí va a ser el vídeo si lo pones se paga porque está el sonido y ya está si te ha gustado este vídeo suscribido dale like y no paséis calor en verano que hay muchas soluciones mientras estáis jugando adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video.